Hola, soy Nogalia Barsi, soy bailarina de tango y los quería invitar a todos a ver la entrevista que hice para Revistango, lo pueden encontrar en revistango.com. Mi entrevista es las entrevistas de un montón de otros bailarines súper conocidos, así como también toda la información del mundo del tango, todo, shows, eventos, festivales, clases, zapatos, indumentaria, todo, 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 todo lo del mundo del tango lo podés encontrar en revistango.com. Nos vemos pronto, chau, chau. Chau.